Hoy les voy a contar una historia distinta, sobre uno de los mejores corredores de la historia del ciclismo, pero no una imagen de sus grandes logros, sino uno de los días que más temió por su vida. Jacques Sanketil nació el 8 de enero de 1934 en Mont-Saint-Aignan, en la región de Normandía, al norte de Francia. Fue el primero en lograr el lustro de triunfos en el Tour de France, cosa que solo lograron tres ciclistas más luego que él, Eddie Merckx, Bernard Dinole y Miguel Indurain. Pero hoy nos vamos a centrar en el año en que consiguió su quinto título. Para poner un poco en contexto, les contamos que siempre sus coterráneos y sus compañeros de pelotón se enojaban con Monseu Crono por su forma de correr. Él se destacaba mucho en la contrarreloj y siempre hizo cálculos perfectos para resolver, entre comillas, las rondas galas. Porque siempre parecía que las ganaba fácil. Además de problemas personales que hicieron que su prestigio entre los fanáticos disminuyera, como por ejemplo que tuvo hijos con su hijastra y con su nuera. Pero eso es harina de otro costal, como se le dice. En ese Tour de France de 1964, más específicamente en la etapa 14 que se desarrollaba el 6 de julio entre Andorra y Toulouse, se juntaron dos cosas. Una de estas escenas que tanto odiaban de él sus rivales, y un misticismo increíble que se generó en la previa. Ya que meses antes, un adivino de esa época, el mago Bellini, que había sido famoso por haber acertado muchos resultados deportivos mediante poder divino en los años 50, para 1964 publicaba predicciones en el diario Francesois. Previo a la ronda gala, este personaje predijo que un ciclista, que su apellido comenzaba con la letra A, iba a morir durante la etapa 14 en un descenso camino de Toulouse. Todos enseguida asociaron esta premonición con Jacques Sanketil. La noticia llegó al corredor Normando, un hombre muy supersticioso y lo afectó mucho psicológicamente, tanto que tuvo una fuerte depresión durante toda esa carrera. Llegó al día de descanso previo a la famosa etapa entre Andorra y Toulouse, e incluso era tal su pesar que ni siquiera salió a rodar con sus compañeros de equipo, algo muy poco recomendable para los días de descanso. Esto ya cayó muy mal en sus rivales, porque creyeron que lo hacía para demostrar que podía ganar igual. Pero pocos sabían el verdadero motivo por el cual el gran campeón estaba hundido psicológicamente. Rafael Gemiñani, director deportivo del equipo de Anquetal, viendo la depresión de su líder y tratando de distraerlo, primero hizo que fuera la esposa de Jacques, Janine, al tour para levantarle el ánimo, pero al no poder lograrlo, en ese famoso día de descanso, lo llevó a un banquete en Radio Andorra en su honor. Y ahí comienza la leyenda, porque varias personas afirman que al gran campeón se lo vio darse un atracón de cordero y vino, y eso trascendió al resto de ciclistas que se complotaron para, al día siguiente, en la etapa 14, atacarlo casi de salida, subiendo el col de Embalira. La realidad fue otra, según su propio director deportivo. Jacques ni siquiera probó el cordero, porque no le entraba comida y le costaba comer, pero sí posó con la pata de cordero para demostrar lo agradecido que estaba con la gente de Radio Andorra. Igual, esta imagen fue la etapa de varios periódicos de la zona, y la trampa de sus rivales ya estaba planeada. Cuando comenzó la etapa 14, subiendo el col de Embalira, incluso en frío, sus grandes rivales, Pulidor, Julio Jiménez, Bahamontes y varios más, aceleraron y Anquetil se descolgó del grupo. Todos atribuyeron su dolencia al famoso cordero y el vino del día anterior. Pero hoy se sabe que la realidad era otra. Habían predicho su muerte, y para sumar más al misticismo, fue un día con muchísima niebla, y Jacques coronó el primer puerto de la jornada con más de 5 minutos de retraso. Quedaban muchísimos kilómetros por adelante, y cuenta la leyenda que cerca de la cima, Geminiani, su director deportivo, se acercó con el coche y le dijo, Jacques, si hoy es el día que vas a morir, que sea en cabeza de carrera y no delante del coche escoba. El maestro lo miró y le respondió, que pase lo que tenga que pasar, y se lanzó esprintando en un descenso a toda velocidad perdido entre la niebla, realmente bajando a tumba abierta. Sus gregarios y el propio Geminiani, en cada una de las curvas, se acercaba a las cunetas y miraba entre la niebla con el miedo de encontrarse al gran campeón en algún barranco muerto o malherido, ya que la predicción les había pegado muy fuerte a todos. Lo cierto es que Anquetil realizó una de las mejores bajadas de la historia del ciclismo. Descontó más de 3 minutos en el descenso, y luego, valiéndose de sus dotes de gran rodador, alcanzó el grupo de favoritos en el llano. Además, logró aumentarle la ventaja a su inmediato perseguidor, Raymond Pulidor, porque tuvo una caída tonta mientras le cambiaban una rueda pinchada. Se concretó la leyenda, pero la de Anquetil, quien fue el primero en conseguir los 5 tours de France. Monsieur Crono fallecería el 18 de noviembre de 1987 por un cáncer de estómago que se lo llevó en solo 5 meses. Incluso otra leyenda cuenta que llamó a su gran rival de sus años de ciclismo, Pulidor, quien también es el abuelo de Matthew Van Der Poel, por ejemplo, que en los años posteriores terminaron siendo grandes amigos, y le dijo, Pupú, otra vez será segundo, porque me voy a morir antes. Una nueva historia de las que solemos contar en el leñero, espero que les haya gustado.